Soy Gilberto Lozano de Frena, hoy es noviembre 22 y te saludo con muchísimo gusto. Ya empieza la adrenalina a subirse al cuerpo porque Frena no ha cedido un milímetro en su propósito de que López caiga, de pedir y exigir la renuncia de López. La única manera en que tú puedes entender a Frena es sabiendo que todo lo que hemos hecho a lo largo de tres años es para sacarlo, es para quitarlo. Y ahí están las tres denuncias penales, ahí están las dos denuncias de juicio político, aún sabiendo, como dice el doctor Jim Char, que es muy difícil tumbar un declarador por proceso jurídico y más difícil hacerlo por proceso electoral. Ahí tienes al trife tomado, el trife ya está tomado, el Tribunal Federal Electoral está tomado. Digo, basta que veas a las corchorratas pasearse por todo México, haciendo campaña totalmente ilegal, anticipada, fuera de todos los cánones. Y el trife, bien, gracias. Pero bueno, déjenme saludar a algunos compañeros que se están acercando a Mari. Saludos, Mari. A Manuel, les agradezco mucho. Si me pueden también, siempre para mí la confirmación de que se escucha bien es importante. Gracias a Luis de las Flores. Saludos a Carlos Paz. Gracias, Carlos. Le acabo de mandar un WhatsApp, creo que el día de ayer. A Natures Handmade. Muy bien. A Lady siempre presente. Enrique Bogadilla, saludos. A Valentín Maceda, MGU Audiotuber. De nuevo, aquí está Carlos. Está Emma Martínez. Saludos, Emma. Hasta la ciudad de Guayatapete. Perdón, no puedo pronunciarla muy bien, pero está cerca de Oscar Sepúlveda. Saludos a Alejandro Gómez, Evelín Ortega. Gracias, gracias por estar aquí. Bueno, amigos, tengo que hacer un video corto porque, pues, Facebook, y ¿por qué lo hago por YouTube? Facebook no permite la palabra ferena. Ya te diste cuenta. La palabra ferena está proscrita en Facebook por el acuerdo que hizo con Leo Zuckerberg, con este señor Zuckerberg, el Mark Zuckerberg de Facebook, el señor López. Ahí hay mucho dinero por medio. Amigos, bueno, pues, el acarreo sigue. Es muy interesante este mitómano, el señor López, diciendo que no quiere acarreados. O sea, es impresionante, pues, y sus idiotas que lo rodean a esta Blancanieves, o más bien la bruja y los siete enanos. Ya trae a los siete enanos jalando, pero se le va a revertir. Se le va a revertir porque a la gente no le gusta que lo obliguen. A la gente no le gusta que le impongan las cosas. Y creo, claro, que a mí me han hecho saber. No tienes idea cuánta insatisfacción de la gente que le han dicho que no le van a renovar el contrato o que si no va, no le pagan el día. No, 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 no. No tienes idea el detrás de así de una punta de iceberg que muchos escuchamos. Es que el mexicano ya no traga tole. Hay algunos que sí. Hay algunos que sí. Mira, te voy a decir, por ejemplo, lo digo con respeto. Los padres de Ayotzinapa tienen que estar este 27 de noviembre gritándole a López que renuncie porque les han dado a tole con el dedo cuatro de cuatro años. Cuatro años, cuatro años. La gente de la Policía Federal que ha luchado por las conquistas laborales y la falta de una liquidación justa, no estén esperando, les van a seguir dando a tole con el dedo. La gente que espera que haya medicamentos del cuadro básico en el IMSS y en el Issste, te van a seguir dando a tole con el dedo. La gente que espera que la Guardia Bolivariana se dedique realmente a perseguir al crimen organizado, nos van a seguir dando a tole con el dedo. Mira, por ejemplo, esto que te acabo de decir. Oye, pues si yo marché para defender al trife, si el trife está tomado. A ver, ¿qué más evidencia quieres enfrente de la nariz? Es que no han hecho absolutamente nada, ni una multita, ni tocarlos con el pétalo de una rosa a la dictadura. Ahí anda el Adán Augusto y el otro y la corchorrata y el Marcelo y andan en Qatar. Y bueno, pues mucha de la gente a lo mejor que marchó también anda en Qatar, pero, bueno, malo el empate, el empate y nos salvó Memo Choa, o sea, esa es la realidad. Digo, porque si no nos hubiera podido haber metido un gol ahí fácil y bueno, ya estaríamos ahorita muchos mexicanos enojados. Tú sabes, yo fui presidente de los rayados de Monterrey. Soy lo que es el mundo del fútbol profesional. Viví lo que es el proceso de la selección nacional porque, bueno, proveímos a varios jugadores para la selección nacional de México. Te estoy hablando de hace muchos años allá cuando verdaderamente andaba un México verdaderamente patriota, íbamos todos hacia adelante, una economía creciente y no estoy con eso defendiendo a los anteriores, eran muchos corruptazos. De hecho, ya te lo he dicho, Morena no es más que el producto del Prián RD y bueno, M.C. salió después, pero ahí va. Esos acarreados, amigos, están enojados. No creas que van así a dar vítores a López, van a tener ahí que estar a sus supervisores, capataces, jefes de delegación, alcaldes y gobernadores, pues echándole porras. Por cierto, el hipócrita de Ricardo Monreal no tiene madre, o sea, este pelado se avienta, dice que un discurso de conciliación y él sabe que está cometiendo una ilegalidad e inconstitucionalidad supuestamente acompañada a su papá, a López. No, mira, estos días, amigos, los que promovieron a López van a ir a la tumba con ese estigma, aunque se traten de lavar las manos ahorita la Alfonso Romo y el Tatiana Cloutier, el Porfirio Muñoz Ledo, el Cuauhtémoc Cárdenas, el Guadalupe, Acosta Naranjo. O sea, no se hagan tarúos. Ustedes estuvieron empujando a López. Entonces, ahorita que le avienten Cacayacas, Urzúa, Germán Martínez, a ver, no, te vas a ir a la tumba, tú lo promoviste. Bastaban 10 minutos que platicabas con López para darte cuenta por sus hechos, los conoceréis. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿O qué no participaste tú ahí? Me pareció de lo más hipócrita esta entrevista con Adela Micha del señor Acosta Naranjo. ¿Qué hora anda de opositor? Por favor. Ay, llevas un chorro de años en el PRD. ¿A poco no viviste todo el mugrerete? Por favor, ahora te quieren lavar las manos. De veras, a mí me da asco, amigos. Me dan asco esas géneros. Me dan asco. Bueno, el triste está tomado y los acarreados están enojados. Nosotros vamos a guardar la sana distancia. Que te quede muy claro. Estamos convocando y la adrenalina, por eso está el entusiasmo. Somos los mexicanos que estamos del lado correcto de la historia. Estamos pidiendo la renuncia del dictador. No, 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 no es poca cosa. La disidencia controlada no se atrevería a salir a la calle. Es más, les deben de estar dando instrucciones de que se vistan con crinolina y que bailen tango. No sé qué les está pidiendo. Pero es muy fácil que tú ubiquen lo que es la disidencia controlada. La disidencia controlada nunca va a salir a gritar que López se largue. No van a estar ahí. Los vas a identificar con facilidad. Los que hemos sido congruentes, los que hemos sido íntegros en siempre estar detrás con denuncias penales, denuncias de juicio político, movilizaciones nacionales, toma del zócalo con todos los grupos de choque. Ha sido frena. Ha sido frena. No hay duda. Y por eso este 27 de noviembre, ¿tú crees que frena? Iba a moverse un milímetro porque López nos está asustando con una marcha ilegal en la que pisotea a los ciudadanos y saliéramos corriendo. Estamos enfrentando una dictadura, amigos. Vamos a poner barbas a remojar de lo que ocurre. Pues esa es la forma en que ellos asustan, le meten miedo a la gente y se empiezan a asustar como locas. Y la disidencia controlada no va a estar. Tú los vas a poder identificar, aunque ellos se hagan llamar antilópez. Antilópez eran en todo caso por los cuernotes de mentirosos. La disidencia controlada tú la identificas fácil. O nos está estorbando para nuestra marcha para exigir la renuncia a López. O sea, no tengas duda. Hay un motivo muy claro. Y fundamentos constitucionales y no se diga de hechos y datos de que es una tontería que este señor siga en el Palacio Nacional. Entonces, por eso, amigos, vamos a cuidar. Tenemos observadores internacionales, amnistía internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mañana vamos a enviar una carta al señor Joe Biden y a su embajador. Y mañana también sabremos cómo resuelve el juez federal con el que presentamos un amparo. Porque López está pisoteando la ley con esta marcha. En varios aspectos, el acto señalado. Uno. Una marcha completamente proselitista, parcial, que no obedece a las responsabilidades que tiene como servidor público. Y dos, pisoteó una aprobación, autorización y permiso que nos dieron desde el 18 de octubre. Tenemos la prevención hecha. Vamos a guardarla a sana distancia. Tienen mi palabra de que no nos vamos a acercar al contingente de López con nuestros drones, con nuestros videos, con nuestros teléfonos. Vamos a portar la bandera nacional con orgullo. Y claramente nuestros cartelones son AMLO, vete ya, lárgate, renuncia. La disidencia controlada no puede atreverse a hacer eso. Y van a seguir atacando a Frenan, disfrazados de antílopes. Pero en la realidad, ellos no quieren que la gente grite fuera López. No quieren porque probablemente hasta les paga el gobierno. No son una disidencia controlada de negociaciones políticas muy típicas del ambiente gradualista que te generan estos políticos como Gustavo Madero, Guadalupe Acosta Naranjo, Paola Migoya, Graco Ramírez, Ricardo Pascua. Ellos están pensando en el dos mil veinticuatro, les vale madre todo lo demás. Que esté más o menos preparado el INE y a ver cómo le hacen para, pues, conservar sus trabajos de diputados. Emilio Álvarez y Casa, este, en fin, toda esa politiquería y siempre con sus comodines Claudio González y Gustavo de Hoyos. Respetable. Ellos van para el dos mil veinticuatro, ellos les vale sorbete lo que le pase al pueblo de México hoy. Por eso, amigos, si no ayudas, no estorbes, decía mi padre. Y bueno, es una frase muy de todo México. Si no ayudas, no estorbes. Tus miedos y tus temores, guárdatelos. Habemos gente que estamos dispuestos a defender el país, a defender a nuestras familias, a defender a nuestro México, al que amamos. Porque ya no queremos esta espiral de criminalidad, de desabasto de medicamentos, de falta de crecimiento, que ni siquiera llegamos a los números que teníamos en el dos mil dieciocho. Y una deuda impagable. Ya les comprobé, amigos, que todo lo que se va a dar de dádivas, de programas sociales clientelares, todo es prestado. Todo. Ninguno es generado por los mexicanos. Vamos a tener que pagar. Esa hipoteca se está generando. Se van a gastar 600 mil millones de pesos en programas sociales y se va a pedir 1.2 billones. Porque, pues, el capricho de Dos Bocas inundada y el Tren Maya que está ahorita emproblemado. En fin, ponte la verde, amigo. Si tú no puedes ir a la Ciudad de México, te hagas tarugo, hombre. Ponte la verde. Ponte, ponte la verde y ponte la verde y pon en tu automóvil, en tu casa y en todos lados. Hamblo, vete ya. Verdaderamente directos, directos. No, no, no perdamos el tiempo, amigos, en los síntomas. Vamos a la causa raíz, a la enfermedad, al cáncer. Yo quiero invitar a toda la gente, a toda la gente que marchó para defender al INE, invitarlo a que defienda México. No te preocupes, vamos a estar en muy sana distancia del contingente lopista y claro que las decisiones las iremos tomando en función de cómo ocupen ellos el zócalo y cuando lo desalojen. Así es que vete bien almorzado. Digo, estamos citando a las 11 de la mañana, vete bien almorzado. Entonces, amigos, ponte la verde. Que no te manipulen, por favor. Ponte la verde. Estamos en pleno mundial. La bandera es la que nos representa. Vamos a defender a México. Entonces, que no te confundan, no te lleven al terreno así marginal. Yo lo respeto, pero no el 27 de noviembre, porque todo mundo sabe desde hace más de 40 días que tenemos una marcha para exigir la renuncia de López. ¿Qué parte no entienden? O sea que quieren contrarrestar, vistiendo a la gente de otros colores. Siempre nos ha distinguido los últimos tres años enarbolar la bandera mexicana. Y como decimos, ponte la verde, habiendo mundial o no habiendo mundial. Eso lo sabes. Porque es la que nos representa ver de la esperanza, la esperanza de tumbar este dictador. Y amigo, si no ayuda, no estorbes. No nos transfieras tus miedos. Eso que a través de cosas violentas y verte, no nos van a rasguñar. Rasguñar. Porque esta marcha está bendecida. Tiene la bendición de Dios. Porque aquí en México está profetizado que somos la última trinchera para defendernos del comunismo. O que no acabas de saber esta reunión de todos los defensores contra el comunismo que acaba de suceder. Entonces, amigos, mira, quien no está promoviendo esta marcha para exigir la renuncia de López, o peor, estorbándola o criticándola, es disidencia controlada. No tiene remedio. Con dos deditos de frente tienes. No necesitas más. Hay alguien que está torpedeando, asustando, criticando, calificando, reventando a la convocatoria que ha hecho Frena. Es disidencia controlada o es disidencia negociada. Porque los partidos típicos, ellos negocian sus pedacitos. ¿Tienes miedo? Eso es a lo que le apuesta López. Exactamente a eso. Que tengas miedo. Que tengas miedo. A ver, vamos a estar tres kilómetros de distancia. La Ciudad de México no es un barrio, no es una colonia. Y sabemos que hay fuerte, fuerte lamento de toda la gente que está siendo forzada para marchar por parte de López. Porque nosotros todo es voluntario, amigo. Aquí, aquí, el dinero, no hay apoyo más que el que tú ves en la página de frena.com.mx. Y cada estado tiene sus cuentas para la movilización y las nacionales. Ahí puedes ver hasta en qué estamos gastando. Que si vamos a comprar unos silbatos. Que si vamos a comprar unos radios. Que la cinta que va a la orilla. Que los perros entrenados. Que la ambulancia que va atrás. Que los camiones con sonido. ¿Sabes de dónde, amigo? De tu voluntad. De tu apoyo. Y ahí están los números. Y hay una comisión que revisa la cuenta una a una. Entonces, amigos, lógico. Estamos peleando contra el gobierno. Estamos peleando contra el establishment. Que finalmente forman todos esos partidos ahí. Pues de ahí salieron todos los de Morena. ¿Tú crees que no son amigos, compadres? Se toman la cheve. Andan de parranda juntos. Aunque unos se llamen Pan y ahora se llaman Morena. O los del PRI que ahora se llaman Morena. Son los mismos, amigo. Así es que vamos con todo, amigo. Si hoy tienes miedo, vas a saber lo que es terror. Si hoy tú tiemblas y caes en el juego de López. De que precisamente puso y adelantó cuatro días. Su celebración del cuarto aniversario. Que era el primero de diciembre. No hay otra razón, amigo, para adelantar cuatro días. Ninguna. Más que que frena. No vaya a pedirle su renuncia. Asustar a la gente. Meterle miedo. Amedrentarla. Porque es exactamente lo que hizo Hugo Chávez. Porque ahora es diferente. Es exactamente lo mismo que hizo Evo Morales. Porque va a ser diferente. Que no te engañen. No es por otra razón. Te movió cuatro días. Si es un asunto de acarreo. De músculo ciudadano. De mostrar que un homenaje. Lo hubiera hecho el primero de diciembre. Como lo ha hecho los últimos tres años. Adelanta cuatro días. Porque claro. Que sabían que vamos a pedir su renuncia. Y eso va a resonar en todos lados. Porque ya están enterados toda la prensa internacional. Y vamos a levantar la voz. Y al fin. Si tú tienes alguna confusión. Se te va a quitar. La disidencia controlada. Es aquella que critica. A los mexicanos que vamos a pedir la renuncia de López. La disidencia controlada. Es la que no se atreve. A presentarse para exigir la renuncia de López. La disidencia controlada. Es la que trata de detener a los mexicanos. Para que vayan en un proceso gradual. Mientras los van cocinando como rana en un sartén. ¿Sí? Y puedes identificar los grupos. Hoy mandamos un comunicado en el boletín. Donde decimos. Te podemos identificar nombre por nombre. Los mismos que te dijeron. Crúzate de brazos. Desprecia al INE. No vayas a la consulta de revocación. Ahora vístete de enaguas. Ponte crinolines. Bien. Respetamos. Pero ellos son gradualistas. Y ahorita México requiere hacer algo contundente. Porque este señor avanza día a día. Nosotros les dijimos. Van a militarizar a México. No, no. Ya tenemos arreglado aquí con el PREAN. No arreglaron nada. Mira, la militarización fue autorizada en 20 estados. Y sacaron la mayoría calificada en el Senado. Cuando se vanagloriaban de que se había. Que no se había ganado la mayoría calificada. No, hombre. Si sobran güeyes que comprar. Corruptotes del PREAN RD. O de MC. Que los compran el tipo este. Que estaba Mancera. Miguel Mancera. La hija del Malio Fabio Beltrones. Ahí hay millones, hombre. Los compran fácil. Por eso en Perú, en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua. Siempre fue la oposición la que terminó cediendo ante la dictadura. Por eso frena. Nosotros no aceptamos que ellos anden queriendo marcarnos la agenda. Y mucho menos el empleado del palacio. Nosotros el 6 de octubre dijimos. Vamos a hacer una marcha para pedir la renuncia. A las 11 de la mañana. Ángel de la Independencia. Domingo 27 de noviembre. Rumbo al Zócalo. Ahora resulta que el empleadillo se le ocurre hace 7 días hacer algo y nosotros nos replegáramos. Imagínense así todo el camión atrás, como dicen en el fútbol, todos los defensas atrás, porque no se atreven a ir a la ofensiva. Pura defensiva. No, nosotros sí vamos a meter el gol. Nosotros vamos adelante, amigos. Los que se tienen que defender son otros. Que a lo mejor titubean, tienen miedo, negociaron con López. Ve tú a saber qué hay detrás. La disidencia controlada la vas descubriendo en los hechos. Oye, a ver, este señor que está criticando aquí a Frena, ¿presentó alguna denuncia penal? ¿Presentó alguna denuncia a juicio político? ¿Lo viste en la marcha para exigir la renuncia de López? Si no está ahí, lo está criticando o lo está reventando, se llama en todos lados del mundo disidencia controlada. Amigos, hoy recibimos en el boletín la bendición del padre Casimiro Serna, que mando un saludo. Mañana enviaremos también la comunicación que tiene el Papa Francisco con todo el mundo alrededor de cómo todas las ideologías terminan convirtiéndose en dictaduras. Cosas que ya habíamos enviado, pero lo queremos volver a enviar mañana en el boletín. Hoy estuvo sensacional el boletín de Frena, porque habla directamente de una persona que está en Brasil, de cómo está en el limbo y del gran fraude que se hizo por parte de Lula da Silva y el foro de Sao Paulo. Como que ya te está prendiendo una alerta a esos que creen que la salvación viene en el 2024. No, si no lo defendemos ahorita, sálvese quien pueda. Dios te bendiga, Dios bendiga México. Dios te bendiga.